Margarita Sánchez García de Morena, por favor. Cecilia, gracias, Cecilia, Margarita, gracias a ti. Pues ¿tú qué crees?, con el permiso de todos, con el permiso de la Presidencia y la Mesa Directiva, mi posicionamiento es a favor de este dictamen, cuya finalidad es expedir la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación para permitir mayor eficacia en la identificación de las mercancías y contar con información estadística que requiere la autoridad y los usuarios del comercio exterior. Para estar acorde con los tratados internacionales, estando a la vanguardia en el tránsito de mercancías a nivel internacional, en aranceles y el manejo de impuestos. Con la aprobación de esta minuta se cumple con las obligaciones que tiene el Estado mexicano como miembro de la Organización Mundial de Aduanas y que de ella desprenden recomendaciones al sistema armonizado para adecuar los patrones de comercio a nivel internacional y así contar con reglas claras y transparentes que den certidumbre a las operaciones y al comercio exterior de empresas mexicanas, por lo que la ley requiere una entrada en vigor lo antes posible y no tener una desarticulación en las reglas. Entonces, quiero destacar que este proyecto no modifica aranceles ni fracciones arancelarias con tratamiento especial. Por lo tanto, no afectará las regulaciones y restricciones arancelarias vigentes. En este proyecto quiero destacar que las comisiones dictaminadoras tuvieron a bien hacer modificaciones en la relación a los grupos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes, ya que de conformidad con la Organización Mundial de la Salud son indudablemente dañinos y ostentan externalidades negativas para la salud derivado de todos los compuestos metálicos como el cadmio, níquel, cobre, plomo y aluminio, además de sustancias carbonílicas que tienen efectos adversos a largo plazo en el cerebro. Por eso se prevé en la redacción de su fracción arancelaria la prohibición a la importación y exportación de sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizantes con usos similares. Sin embargo, se establece una excepción para los dispositivos de calentamiento de cartuchos o unidades desmontables de tabaco. Compañeros, destaco que estas modificaciones están en función a tres derechos constitucionales en el Estado, que se encuentra obligados a proteger el derecho a la salud en su perspectiva individual y social, el derecho de un ambiente sano y el principio general que en todas sus decisiones y actuaciones se vele y cumpla por proteger el interés superior a la niñez, garantizando de manera plena el derecho a las necesidades de salud. Destaco que estas adecuaciones cuentan con opinión positiva de la Secretaría de Salud y Comisión Nacional contra las Adicciones, en donde refrendan su postura institucional de apoyar la prohibición y la importación y exportación, comercialización, venta, distribución, exhibición y producción respecto a los productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes, así como de sus respectivos sucedáneos. Por lo anterior, estas adecuaciones son necesarias porque guardan congruencia con el contenido de otros capítulos y fracciones arancelarias para atender los efectos nocivos de estos productos, conocidos como vapeadores. Tienen en la población, por lo tanto, no pueden tener autorización y parte de la autoridad sanitaria para llevar a cabo la realización de actividades relacionadas a la producción, fabricación o importación. Por esta razón, quedaría prohibido dentro del territorio nacional. Por lo anterior, refiero mi voto a favor de este dictamen para contar con un mecanismo más eficiente, apegado totalmente al marco de derecho y que responda a las necesidades de adaptabilidad de las estadísticas del comercio exterior mexicanas, con el cual tanto la industria como los importadores y exportadores se verán beneficiados. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.